el 120 con 4 peles de giladri, bueno tiene, este es bueno en todas estas creo, esta cuenta esta mas infla pero imagínate, tiene ese poder, no tiene nada, yo tengo 200 cuantos, 200 de giladri con peles de giladri, para dejar a cuenta comprar muchos itens e varios otros recursos tem aqui reidoscoins.com.br